Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como podemos eliminar, borrar o cancelar una cuenta de Ebay de forma permanente. Las tiendas online son bastante populares en la actualidad y no es precisamente para menos, ya que nos facilitan poder comprar cualquier tipo de producto de una forma bastante sencilla, desde la comodidad de nuestro hogar. Y lo mejor de todo es que podemos comparar diferentes precios en diferentes tiendas, simplemente desde nuestro teléfono o nuestra computadora, por lo que no necesitamos ir a un lugar físico para comprar algo. Por lo que existen tiendas como Amazon, AliExpress, Ebay, etc. Pero lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de como pueden eliminar una cuenta de Ebay de una forma sencilla. Y déjame decirte que esto si es posible. Ya sea porque no quieres seguir usando esta plataforma o cualquier otro motivo, déjame decirte que en este video te voy a enseñar a como puedes eliminar tu cuenta de Ebay de una forma rápida y permanente. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, eliminar una cuenta de Ebay no es un proceso complicado, ya que la propia aplicación de Ebay te da la opción de eliminar tu cuenta. Lo primero que tienes que hacer es ingresar en tu computadora en Ebay. Y una vez que estés acá, simplemente inicias sesión y te vienes a la parte superior derecha donde dice Mi Ebay. Ahora le das a resumen y acá simplemente nos venimos al apartado de cuenta. Ahora nos venimos a cerrar cuenta y acá nos venimos donde dice Cuenta y seleccionamos en Otros problemas con la cuenta. Ahora nos aparecerá una opción que dice Cerrar una cuenta de Ebay. Simplemente ingresamos allí y automáticamente entraremos en esta pestaña. Ahora la opción que nos interesa es la que dice Cerrar tu cuenta. Y como puedes ver, automáticamente nos va a dirigir a esta pestaña. Seleccionamos por qué queremos eliminar nuestra cuenta y elegimos los motivos. Luego le damos a Eliminar. Verificamos todo el proceso para eliminar la cuenta y listo. De esta forma estaríamos eliminando nuestra cuenta de Ebay. En caso de que lo quieras hacer en el teléfono móvil, también es bastante sencillo. Simplemente ingresas a la aplicación de Ebay. Y una vez acá te vienes a la parte superior izquierda en las tres barras horizontales. Ahora nos venimos a Configuración. Ahora nos dirigimos donde dice Atención al cliente. Y una vez acá en Explorar por tema. Ahora nos venimos a Cuenta. Otros problemas con la cuenta. Y le damos en Cerrar una cuenta de Ebay. Como puedes ver, es exactamente igual que en la computadora. Luego le damos a Cerrar tu cuenta. Seleccionamos la categoría. Seleccionamos el motivo. Le damos a Continuar. Y completamos el proceso de eliminación de nuestra cuenta. Y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste eliminar tu cuenta de Ebay? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma más detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.